Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Francia En partido correspondiente a las Olimpiadas de Tokio 2020 Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá fácilmente a Francia Amigo, si lo que quieres es ver este partido gratis Y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Quédate hasta el final de este video Ya que te diré como, cuando y por donde ver este partido gratis y además totalmente en vivo Y bueno amigos, comenzamos con los Juegos Olímpicos Y el día de hoy amigos, vaya partidazo tendremos Y es que la selección de México se enfrenta a Francia Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana Los dirigidos por el Jimmy Lozano Llegan bastante motivados a este compromiso Y es que como sabemos, vienen de ser campeones de la CONCACAF Ahora, buscarán iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos a la selección francesa Francia se armó con refuerzos de lujo Ya que tendremos a un viejo conocido en la cancha André Pierre Guignac Y ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Francia Podrás seguirlo por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 Y también va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio muy temprano amigos Dará inicio a las 3 de la mañana También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quieran, en la descripción te dejo un enlace que te llevará directo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video Gracias